¡Hola a todos micones caballeros! Espero que estén bien y que te pase un día hermoso. El día de hoy traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a comentar con respecto al nuevo banner que salió que es relacionado a los tres hermanos. O sea, me gusta mucho el simbolismo del banner porque es un banner dedicado a Luffy, Ace y Sabo, pero voy a comentarles algunas cosas, algunos motivos por los cuales sugiero no tirar. Ya de comienzo ya les digo que no tiren o eviten gastar la cantidad de gemas necesarias en este banner. O sea, yo considero que no sugiero tirar este banner. Y bueno, vamos a ver los motivos. Vamos primero a ir acá y acá tenemos el banner de The Tree Brothers. Y bueno, es un banner de Steps. Son esos típicos banners en los cuales puedes conseguir fragmentos de cuatro estrellas. Son esos banners que antes eran los Scout banners, en los cuales siempre venían todos Full Scout de un color azul, color rojo, color verde, que fueron poco a poco evolucionando y agregando Bounty Festival, cosas que antes no tenía. Y la verdad se agradece bastante porque por lo menos mejoraron bastante estos banners y se sienten un poquito mejores, ¿no? Se llama mucha mala atención para que la gente pueda tirar porque antes cuando era un banner solo Full Scout no llamaba tanto la atención y por lo general la gente no tiraba. Entonces Bandesito optó por la idea de introducirles personajes Bounty Festival para así poder hacer que nosotros bastemos la cantidad de gemas, bastantes cantidades de gemas en este tipo de banners. Y bueno, este banner está bueno, no está mal. No es un banner que voy a decir, pa, es horrible. No, 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 al contrario, está bien este banner. Si vamos acá a Show Drop Rates, disculpen si escuchan como una vibración porque me está llevando notificaciones, supongo yo, pero el tema es que no las puedo ver porque estoy grabando este vidrillo. Y bueno, acá podemos presenciar que está Luffy Onigashima. Vamos a ver más que nada los personajes de este Bounty Festival, ¿no? Y bueno, podemos presenciar que están todos los personajes, tanto de Luffy, obviamente no están los Extreme de Luffy, ni tampoco el Extreme de Ace, Ace Yamato. Obviamente están los personajes Scout y los personajes Bounty Festival de cada uno. En este caso podemos ver a Luffy Onigashima, a Luffy Lau, a Luffy's Brother Sao. Bueno, acá podemos ya presenciar a Sao el Bounty Festival, que dentro de todo está bastante bueno para esta meta. Contra Rogelios está bastante bien este Sao. Después acá, bueno, Bonesman, que bueno, es un personaje que no sirve mucho, pero sí sirve como para suporte, eso sí. Después acá tenemos a este Sao que sí le mejoró bastante, que es bastante útil, no quedó mal. Que es el Sao este de Fender, que la verdad que lo mejoraron bastante. Últimamente lo veo muy poco, pero dentro de todos no es una unidad muy mala, es una unidad bastante buena. Y yo lo usaba un poco y es divertido de usar este Sao. Este Sao estaba bueno, este Sao azul, lo dejaron bastante bien. Son los dos mejores Saos del juego. Ojalá que algún día agreguen un Sao Extreme, que es lo que me gustaría que agreguen, ¿no? Porque este personaje necesita un Extreme. Y este, o algún otro Sao Bounty Festival, que es por ejemplo este junto con Luffy, ¿no? Porque no tenemos ningún Sao Luffy. Todos son Sao Ace, por ejemplo, tenemos Sao Ace, pero no tenemos Sao Luffy. Eso estaría bueno, que algún día lo implementen. Puede ser para el 5.5, ojo ahí, ¿eh? Así que bueno, acá tenemos a Ace, y bueno, los de Ace lo que tiene es que el único Bounty Festival que tenemos de Ace es este, pero no es bueno. Un Ace muy malo. Yo, la verdad, estaba esperando que hagan un bufeo de diferentes personajes y este Ace, yo me esperaba un bufeito porque no es malo hacer Ace con sombrerito, así, de los viejos, el primer Ace que creo que salió. Y la verdad que es bastante facerito. Que lástima que no le hicieron ningún bufeo, por lo menos para que llame un poco más la atención. Después, este, bueno, tenemos a Ace Marco, en sí, es Ace My Fire First, por Big Ace, pero bueno, es Ace con Marco ayudando. Lando Luffy Taro, también tenemos ahí, al Snake Man, al Luffy, bueno, a este Ace que acaba de subir el Hyper Boost, la verdad, y bueno, este, es un Ace que no está mal, no está mal, es de los mejores Scouts, el mejor Scouts de Ace, es el mejor. Quitando del lado el Extreme, viene este Ace. Y bueno, no está mal, no está mal, le hicieron un pequeño bufeo, no fue tan grande, la verdad, se esperaba un poquito más, pero bueno, está ahí. Después tenemos a, bueno, Luffy Nightmare, que tal vez está en la sopa. Sabo, que, bueno, este Sabo Stampy está bastante bien para poderlo conseguir, si ustedes quieren ahorrarse muchos días tratando de conseguirlo en la tienda de Exchange, pueden tirar por este banner y tal vez tengan suerte si lo consiguen, este Sabo Stampy, porque es de película. Y bueno, acá, bueno, Luffy 2 Days, Gong and Storm, este es de Luffy de, como este, a la basta. Y bueno, acá Luffy normal, y bueno, acá ya arrancamos, curado dicho, bueno, acá los típicos dos estrellas que están en todos los banners. No hay otros personajes que no sea Luffy, Ace, ni Sabo. O sea, son los únicos personajes, los que valen más la pena, considero que son Luffy Unigashima, Luffy Lau, Sabo, este, el rojo, y Sabo Azul. Después de Ace, bueno, no, la verdad no. Tal vez, bueno, y el Sabo Verde también, o sea, los tres Sabos podría estar bien. Mejor el rojo, después yo consigo que viene el azul, y después vendría el verde de Ace. De ahí lo puede conseguir en cualquier lado. Yo, la verdad, te recomiendo que consigas este Ace, que es tal vez un poquito más difícil de conseguir, porque es un punto y festival, pero, no, no, no sé. De Ace, lamentablemente, aparte, quitando el lado del stream, no tenemos tan, tan buenos Ace. Y bueno, este banner, aparte de eso, te da 50 fragmentos, si te da 150 gemas, considero que son muchas, porque siempre, bueno, siempre lo mismo, ¿no? Siempre en estos banners te das 50, 20 fragmentos, y si tiras 100 más, te conseguís 30 fragmentos. Siempre, es la típica, ¿no? Estos banners están exactamente iguales, encima con un personaje garantizado, y otro personaje legendario y garantizado. Primero que nada, ¿por qué yo no sugiero este banner, por lo menos que lo esquipien? Es mi sugerencia, lo esquipien totalmente. Y es porque, primero que nada, bueno, te piden muchas gemas, estamos medio cortos de gemas, la mayoría, supongo, por si tiraron en este aniversario, me refiero, porque en el aniversario este nos dejó cortito, nos sacaron gemas por todos lados, así que, en mi caso, yo estoy muy corto de gemas, y no pienso tirar en este banner. Tal vez la 50, rendiría, sí, no estaría mal, porque son 20 fragmentos, pero igualmente, prefiero juntar los 20 fragmentos yo, poniendo a trotar, que gastarme 50 gemas, que luego me cuesta un poquito más conseguir. Entonces, prefiero trotar con los personajes. Segundo, tampoco hay personajes tan que te huelen la cabeza, muy top, no, no hay de uno de esos. Son personajes que son buenos, y son divertidos de usar, por ejemplo, este Luffy de Niyajima es súper divertido de Fender, y le podés jugar muchísimas partidas, y te puede ir bien, y en rango ese también podés usarlo, pero en SS, pero tampoco son personajes que sean súper, súper fuertes. Y hay muchos personajes también que no son tan buenos como todos los A's, la mayoría de A's. Y, bueno, algún que otros Luffys también, unos cuantos Luffys. De Luffy, como les digo, más rescatables son dos, Luffy Lau y Luffy de Niyajima son los mejores. Y, bueno, después Abos, Abos sí podrían ser buenos todos los Abos. No, por eso, no hay tantos personajes que sean muy fuertes, muy buenos. Y, bueno, después de eso, bueno, aparte de la cantidad de gemas que te pide, yo creo que igualmente, ahora en este momento, gastar 50 gemas por 20 fragmentos no renta, yo creo que es mejor esperar, porque 50 gemas ahora son muchas gemas, porque venimos de un aniversario, o sea, quitándonos muchísimas gemas, entonces... Y ahora vamos con el punto más importante de por qué no tirar. Y si se fijan bien, este banner termina en 3 días. De igual forma que este banner que agregaron a este personaje, Gunford, y también cuando termine el boss battle. Faltan 3 días. Y acuérdense en lo que viene, puede ser que vengan 3 días. Porque hoy estamos a 7, y, bueno, dentro de 3 días, estaremos a 10. Pero acuérdense que el 9 sería el cumpleaños de Shanks. Un personaje que sé que a muchos de ustedes les gustaría obtener. Que sus dos extremes son bastante buenos. Más que nada el film Red. Y, bueno, el extreme azul también es muy bueno, por el tema del juego que le metieron. Y además es un extreme que es, no dentro de todo, no es tan difícil de conseguir, porque, por lo general, te piden muy pocas gemas, a veces muy por debajo de mil, por lo general. Entonces, yo creo que sería muy buen momento de poder obtener ese personaje que tanto quieren. Entonces, yo creo que mejor esperar, porque puede ser que venga Shanks con algún banner que esté bastante bueno, bastante interesante, que puedas obtener también en el paso diferentes Pounty Festivals. Así que yo creo que traten de esperar. No tiren por este banner. Esperen lo que vengan 3 días. Puede ser que nos den unas cuantas gemas más y podamos conseguir a Shanks garantizado. En el caso que venga con, por ejemplo, 800, 700, tal vez es. O, no sé, por ahí, más o menos por ahí de gemas. Tal vez, seguramente, muchos de ustedes, tal vez tiene esa cantidad de gemas y puede conseguirlo garantizado. O que venga con un buen login bonus y con misiones y algún que otro boss battle. Entonces, yo creo que puede venir Shanks. Estén atentos, porque también a veces puede pasar que no venga, porque a veces Bondecito pone el cumpleaños de un personaje y al final ese personaje no vuelve a aparecer en el stream. Pero bueno, ojalá que en este caso sí aparezca Shanks, que es un personaje que hace tiempo que no aparece, más que nada el azul, y puedan conseguirlo, porque sé que muchos de ustedes no lo tienen que conseguirlo. Además, es un personaje bastante bueno y bastante divertido con el tema del bufeo que le metieron. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, esa fue más o menos lo más importante, el motivo más importante de por qué yo sugiero es clipear totalmente este banner y seguir juntando. Espero que les haya gustado este video. Y cualquier cosa, si tira, si quieren tirar, pueden tirar, obviamente. No pasa nada. Cada uno puede hacer lo que quiera con sus gemas. Son sus gemas. Puede hacer lo que quiera. En mi caso, si vas a tirar, te sugiero una amable a 50 primera y ya está. No tires más, porque así por lo menos te quedas con esos 20 fragmentos y tenés chance de que tal vez te salga algún personaje de los que te gustan acá. Si no, ahorrá y esperá que venga Shanks, que ya viene en 3 días. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, bueno, digo besos, pero puede ser que no venga. O sea, les confirmo, pero no. O sea, puede ser. Posibilidad de que pueda venir Shanks en 3 días. Ahí está mejor. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.